La Noche de... presenta... un programa de... Videncia en el Oroxopo. La Noche de... Astrología. Tarot. La Noche de... Hola, ya hemos entrado en TEN. Soy Maruja, sabéis que estaré con todos vosotros. Hasta la una de la mañana, ya hemos empezado el programa. Y ya podéis llamar, si queréis, al 806-526-000-91022-0100. Y entraréis directamente aquí al plató a preguntarme todos los temas que queráis. De salud, de dinero, de amor, todo lo que queráis preguntarme, eso lo tenéis que marcar. Esos teléfonos que aparecen en vuestra pantalla. 806-526-000-91022-0100. Ya estamos a día 11 de septiembre. Martes hoy ya estamos... No, hombre, buen día, un día 11, sí. El 11 es muy bueno, el 11 es un número maestro, el 11 es un buen... Es hoy el 11 es de las Torres... Claro, de septiembre, es verdad. Mira, cuando ocurrió lo de las Torres Gemelas, estaba grabando yo. Estábamos grabando y yo creí que estaban haciendo una publicidad de algo. Yo estaba trabajando, sí, es verdad. Qué fuerte, nos cortamos la grabación y todo, porque no nos lo podíamos creer lo que estábamos viendo. O sea que fue, madre mía, ¿ya cuántos años hace? En el 2010, ¿no? Sí, yo creo que fue en el 2010. Algo más, algo más, algo más, o en el 2008 o algo así. Yo creo que fue más, ¿eh? Qué horror. Bueno, pues míralo a ver y nos lo dices. 2001, es verdad, es verdad. Claro, si mis hijos, mi hija estaba soltera todavía y ya tenemos los niños grandes. 2001, cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Bueno, ya estamos, ya estamos en Nochebuena, ¿eh? Ya es que ya lo tenemos a la vuelta a la esquina. Hoy iba yo pensando sola en el coche y digo, madre mía, te mueres y ya se te acaba la vida. O sea, que tanto luchar en la vida para 10 minutos, bueno, para 10 minutos, para un segundo y ya no estás aquí, ya ni se acuerda, ni se acordará nadie, Nina. Qué fuerte, ¿eh? Qué vida, cómo pasa la gente y cómo pasan los días y la vida, ¿eh? Ya tenemos llamada, hola. Hola, buenas noches. Hola, cariño, ¿cómo te llamas? Géminis. Hola, Géminis, estamos recordando lo de las Torres Gemelas en el 2001, fíjate. En el 2001 y parece que, si nos ponemos a pensar, parece que fue ayer, ¿verdad? Qué barbaridad. Qué barbaridad. ¿Qué quieres saber, mi niña? Pues quería una consulta sobre el amor. ¿Tienen preguntas para alguien en particular, Géminis? Pues no estoy segura, hay un chico, pero... Bueno, ¿cómo se llama? Libra. Libra. Libra y Géminis, ¿van a llegar a tener algún, algún, algo de pareja? ¿Van a llegar a tener amor o pareja en futuro? Bueno, me dicen las cartas que esta persona tiene otra persona, ¿lo sabes? Sí, sí. Ah, lo sabes. Me dicen las cartas que es una relación un tanto rara. ¿Habéis llegado a tener algo en pasado? Sí. Es que me dicen eso, me dicen que es una relación rara, me dicen que él tiene pareja, me dicen que con esta persona como pareja fija y estable no, como que si quieres tener algún tipo de relación de cama sí, pero como pareja fija y estable no, ¿eh? Y ahora mismo está cortado esto, pero vamos, cortado, cortado, cortado. Yo creo, yo creo que no te puedes fiar mucho de esta persona, no le veo buena gente, ¿eh? No, ya, no sé. No me gusta. No me gusta como persona y que si te va a venir pareja. Me dicen las cartas que sí, que todavía no es pronto. Yo te veo que has estado separada o has tenido también una separación muy marcada. Y te veo que eres una persona que llegarás mucho más adelante a encontrar una pareja perfecta para ti, pero todavía no, ¿eh? Tampoco tengo muchas ganas, la verdad. Claro, es que me dicen que ha habido una muerte cercana a ti, no sé quién se ha ido, que te ha cambiado mucho la vida. ¿Quién se ha muerto? ¿Pero de hace poco o de hace poco? No, hace ya un tiempo. Mi padre. Eso te ha cambiado la vida o tú la has visto la vida de otra manera. Sí. Me dicen que en futuro tendrás suerte de pareja, pero ahora mismo no. Y con este no te fíes ni un pelo porque no me gusta. Ya, imagino. Para nada. Un beso, corazón mío. Ya tenemos llamada, hola. Pero llegarás a tener suerte de pareja, ¿eh? Hola. Hola. Hola, cariño. ¿Cómo te llamas? Piscis. Piscis, hola, Piscis. ¿Qué quieres saber? Sobre la salud. Piscis, el problema de salud que tiene realmente es grave. Piscis, el problema de salud que tiene realmente es grave. Piscis, el problema de salud que tiene realmente es grave. Viste, el problema de salud que tiene realmente es grave. A ver, me dicen las cartas, ¿vives sola tú o vives con marido? Con marido. Uf, es que te carga mucho el marido. No vas a cortar, pero te carga. Es una persona que está como pasando una etapa tan bien mala. A ver, me dicen las cartas que te veo problemas de corazón, de ansiedad, que has pasado un bache muy grande, que tienes que volver al médico, que no sé por qué, pero te tienen que operar. ¿De qué te quieren operar? No lo sé. Hasta ahora no tengo ninguna operación. ¿No te han hecho ninguna prueba rara ni nada? Sí, me han hecho muchas pruebas. Ah, ¿por eso? ¿Por qué? Porque tengo pruebas de un problema digestivo. A ver, ¿pero te han hecho una colonoscopia? Sí. Eso es una operación, niña. Porque te duermen, claro. Salió normal. No, no, yo no te he dicho que sea bueno ni malo. Yo te he dicho que veía que tenías... Bueno, yo lo que te veo es un problema de ansiedad, un problema de nervios. Te veo que te han hecho una colonoscopia, te veo que ha salido bien, que no es que sea malo. Y luego te veo que todo lo que tienes son nervios, que te van a doler los huesos y que te tienes que cuidar el corazón, ¿eh? ¿Cómo tienes la tensión, cielo? Pues no sé, no sé cómo la tengo. La verdad es que como me noto muchas veces que me da como... En el corazón me palpita así. Sí, como... Pero es que como tengo el hierro muy bajo, no me están poniendo hierro, tengo muchos problemas digestivos. ¿Por qué no te ponen hierro? Pues no sé, estoy esperando y luego el que me tomo me dan diarrea, no lo puedo tomar. Ya no sé si es por eso que estoy más cansada. Yo lo que te veo es el corazón, que te tienes que cuidar mucho el corazón. Si te dan taquicardias, tienes que ir al cardiólogo, ¿eh? Que te hagan una eco. ¿Sí? Sí, claro. Te veo el corazón, te veo tu estado de ánimo, de ansiedad, te veo que lo estás pasando mal, que tienes dos hijos. Sí. Y veo que también es que te... te asusta mucho la vida. Eso es. ¿Es verdad? Porque estoy pasando ahora una muy mala racha. Sí, sí. ¿Y con tu marido qué tal te llevas? Bien, llevo muchos años juntos ahora, pues con este problema, pues peor porque no tenemos peleas ni nada de eso, pero que estoy muy deprimida porque no puedo comer de nada, todos los alimentos me sientan mal. ¿Y los médicos qué te han dicho? Tengo intolerancia a la fructosa, severa. Sí. Y al solvitol. Y casi todos los alimentos me caen muy mal. Tengo mucha inflamación en el colon, pero por eso me he estado en la colonoscopia. Y estoy muy preocupada, la verdad, porque es que no puedo trabajar. Hombre, me dicen las cartas que a mí me sale el corazón, tu estado de ansiedad, que para mí podría ser un estado de ansiedad, por eso te he dicho que vayas al médico, y luego me ha salido lo del colon, que lo tienes irritado y cualquier cosa que tengas te va a seguir pasando. Es como, no es que tengas el problema de Crohn's, pero sí que lo tienes muy irritado. Puede ser que has estado... ¿Algo que tú me ves trabajando? Yo, a ver, pistis, ¿va a volver a trabajar? Ahora mismo no, ¿eh? Porque el problema que tienes te lo tienes que cuidar, ¿vale? Pistis, ¿va a llegar a trabajar de nuevo en futuro? Pistis, ¿va a llegar a...? De momento no. No. Y eso es lo que... Y te trae por la calle la amargura, el trabajo. Sí, porque me hace falta. Claro, pues de momento no te lo veo que puedas, ¿eh? No. Sale boca abajo. Me dicen las cartas que deberías de volver a trabajar, pero que no es el momento más oportuno. Me vuelven a hablar que lo estás pasando mal, que esto te crea mucha ansiedad y muchos nervios. Tu marido trabaja, tu marido sí tiene trabajo. Sí, sí, pero sí. Pero tú es que lo estás pasando muy mal, cielo mío. De momento no, ¿eh? No. No. Puede que más adelante sí, porque yo veo... A ver, yo veo que tienes que volver al médico, veo que te tienen que volver a controlar, veo que te tienen que dar cosas, cambiarte un poco todo a la medicación y a partir de ahí volver a empezar de nuevo. ¿Sabes lo que te digo? No, porque lo que te estás tomando no te está haciendo mucho. No, porque no puedo tomar nada. Así es que hasta los medicamentos me siento mal. Es que es un problema digestivo muy raro el que me está pasando. Sí. Es como que para mí es más bien, fíjate, tipo nervioso, que se te han agarrado ahí los nervios, bueno, los nervios o algún parásito o algo en el estómago y no te está dejando controlarte tu cuerpo. No sé, tengo intolerancia a la frutuosa severa, un posible cibo y... ¿Un posible? Cibo. ¿Qué es eso? Es como unas bacterias que tienen que estar en el colon, suben al intestino delgado. Ah. Y hacen que no dijera, es que de pronto yo tomaba de todo y ya no puedo beber leche, no puedo tomar fruta, no puedo tomar verdura, muchas cosas. Claro. Y eso me tiene ya deprimida. Eso es lo que te he dicho, que para mí es todo más bien, es un poco tipo nervioso, que se te han agarrado... Pero porque me caen mal, me caen mal de verdad, se me inflama mucho el estómago y me da muchos dolores. Pobrecita. No, hombre, yo me hice las cartas que te lo tienes que cuidar, que no es una cosa corriente, ¿eh? Por eso te he dicho, digo, yo lo veo como una bacteria, que es eso que debe ser lo que tú dices, y los nervios se te agarran y lo sube para arriba. ¿Sabes lo que te digo, no? Uh-huh. Te pone nerviosa y te sube para arriba. ¿Y no te han dado vitaminas ni nada para poder controlar un poco el cuerpo? Me estoy tomando algunas, pero la más importante que me hace falta es el hierro, no me la puedo tomar por la boca. Me la tendrán que poner pinchada porque no las pino. Escucha que te diga una cosa, y yo cuando me ha faltado hierro, que yo tuve una vez un problema y me faltó mucho hierro, yo tomaba lactoferrina, que son unas ampollas, y al ser bebible sí que las aguantaba, las pastillas no. Pero he probado de todas. ¿La lactoferrina también? No, esa no, pero es que tengo que mirar mucho la composición, porque si llevan sacarosa o llevan sorbitol, ya no las puedo tomar. Ya no las puedes tomar, claro. Pero pregúntalo a la farmacia, porque esas me agredaban a mí cuando estaba embarazada. Ya, pero yo también he tomado mucho hierro antes de pasarme esto, pero ahora no lo asimilo. Qué fuerte. Pobrecita. Un beso, cariño mío. Ya tenemos llamada, ¿hola? Hola. Hola. Hola, cariño. ¿Cómo te llamas? Me llamo, soy Virgo. Hola, Virgo, ¿qué quieres saber? Pues, mira, es Maruja, es que tengo un piso para vender. Sí. Y el otro día fue un chico a verlo y quería saber si lo va a comprar o no. Virgo, el piso que tiene, el chico que fue a verlo, ¿lo va a llegar a comprar? ¿Solo ha ido uno? De momento. O sea, lo has puesto hace poco. No, ahora, desde octubre del año pasado. Uy, solo ha ido uno. Este chico no le gustó. No te ha vuelto a decir nada, ¿a qué no? No, no, no. No, no, ya le veo que no. No. No lo veo que le gustara. No. No me sale que le gustara, ¿eh? No, ¿eh? No. Solo ha ido uno a verlo. No, de momento sí, solo uno. ¿Y lo tienes publicitado en sitios para que lo vean? Sí, 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 lo tengo en dos agencias. Ah, pues yo de momento no lo veo, ¿eh, cielo? No. ¿Y lo venderé? ¿Tardaré mucho en venderlo o no? Pues de momento es que no me sale ni la venta, ni la firma de documentos, ni el, ni el, ni el, ¿cómo se dice eso? Ni, ni, ni el dinero, perdón, que no me salía. El momento está parado, ¿eh? ¿Podrías decirme si la relación de los hijos míos que tengo dos podría mejorar? La relación de los hijos de Virgo, en futuro, ¿van a llegar a mejorar? La relación que tienen los hijos de Virgo, en futuro, ¿van a llegar a mejorar? Bueno, me dicen que ha habido ya algún acercamiento. ¿Se han juntado alguna vez? Es que no, no se llevan, no se llevan muy bien entre los dos. Pero, ¿habéis tenido alguna reunión ahora familiar? No. Te pregunto. Care, si venden la casa, ¿les vas a juntar para darles algo de dinero? Bueno, pues sí, claro, porque soy viuda, la parte del padre. Eso veía, la parte del padre, es que yo veo una reunión cuando vendréis la casa y ahí se van a acercar, va a haber un acercamiento. De todos los modos, uno de ellos es muy raro, ¿eh? Sí. Y tiene un carácter que no hay quien la aguante. Sí, sí, tienes razón, Maruja. Es verdad. El otro pobre a lo mejor cede, pero este no cede tan fácilmente. No, no, tienes razón. Juntarles se juntarán, pero no serán amigos. No, creo yo que no. No, no, ya te lo digo yo que no. Y efectivamente sale aquí la muerte de tu marido. Sí. Un beso, cariño mío. Ya tenemos llamada, hola. 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 Hola, cariño, ¿cómo te llamas? Manuela. Hola, Manuela, ¿qué quieres saber? Mire, yo quería saber con mi novio, con Capricornio. Capricornio y Manuela, ¿tienen futuro como pareja? Ajá. Capricornio y Manuela, qué bonito, dice mi novio. Capricornio y Manuela, ¿tienen futuro como pareja? Bueno, futuro no tienes, ¿cuánto tiempo llevas con tu novio? Seis meses. Ah, muy bien. Futuro me dicen las cartas que este no será tu pareja definitiva, ¿eh? No, se terminará cortando. No comibis juntos todavía, ¿no? No, 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 simplemente nos vemos y nada más. Nada más, habláis y tal, pero... Hablamos y todos los días, nos vemos frecuentes, pero... Sí, pero nada más. Hombre, me dicen las cartas que, fíjate, si no quieres tener futuro va a ser más por tu parte que por parte de él, ¿eh? Él está más acomodado a ti que tú a él, o es que a ti la vida de él no te termina de gustar, porque sabes que depende mucho de ti más que de él. Ajá. ¿Lo has entendido? Sí, lo he entendido. Es como que a lo mejor la familia de él no te gusta, o te pueden dar problemas, y tú no estás mucho para problemas, ¿sabes lo que te digo, no? Sí. ¿Todo? ¿Eres lo que vivían conmigo? ¿Eh? ¿Él se siente bien conmigo, o...? Él es cómodo, es cómodo, pero es muy pasivo, es muy soso. ¿Tú le ves soso o no? No, conmigo, bueno, tampoco nos vemos tanto, ¿no? Entonces, pues, lo veo un poco raro últimamente. ¿Eh? Un poquito raro conmigo últimamente. Efectivamente, es que es muy soso. No es una persona... Pues habrá otra pareja en medio. ¿Eh? No habrá nadie más en medio. Ahora mismo no, pero en futuro sí que va a haber una tercera persona, pero ahora mismo no. No, en futuro sí. Vale, pero muchas gracias. Un besito, corazón. Ya tenemos llamada, hola. Hola, buenas noches, Maruja. Hola, cariño. ¿Cómo te llamas? Mira, soy Scorpio. Hola, Scorpio. ¿Qué quieres saber? Pues mira, quiero... y mi marido Libra. Quiero saber si hay una tercera persona en el matrimonio. Libra y Scorpio tienen futuro como matrimonio. Vamos a verlo ahí. Libra y Scorpio tienen futuro como matrimonio. Libra, la están poniendo los cuernos a Scorpio. Bueno, me dicen que estás pasando una racha mala. Me dicen que uno de los dos ha estado de médicos. Les sale ahí unas pruebas y algo de médicos. ¿Es verdad? Sí, sí. ¿Que si tienes futuro de matrimonio? A mí me dicen... Es que está muy raro. Ya, pero a mí me dicen... Escúchame, me dicen que futuro de matrimonio sí. Ahora vamos a ver el por qué. Escucha, ¿quién de los dos tiene una operación pendiente? ¿O qué familia tenéis que la van a operar? ¿Eh? No, que yo sepa no, Maruja. Pues viene aquí una operación en futuro de alguien cercano a vosotros, ¿vale? Vale. Bueno, me dicen las cartas que en un pasado tu marido sí que ha tenido a alguien. ¿Lo sabes? No, ¿quién? ¿Eh? No, no lo sé, Maruja. O por lo menos ha pensado en alguien. ¿Futuro contigo? Sí. Él te tiene miedo. ¿A mí? Sí. ¿Y cariño me tiene? Él ha sido un marido que le has gustado mucho. Le has gustado mucho y ha estado contento contigo. Lo que pasa es que últimamente está muy raro. Sí. Por eso estuvimos quedados. Porque por si hay alguna persona entre medias o algo, o a ver si me quiere o no me quiere. A ver, yo lo que le veo que futuro contigo todo el que quieras. Que a lo mejor ha coqueteado o ha llamado a alguien, no te lo discuto. Pero yo no le veo a una pareja como tal. ¿En qué trabaja tu marido sí se puede saber? El negocio. Pues es que a lo mejor a través del negocio le veo como que ha hablado con alguien o se comunica con alguien. Sí. Pero cama y sexo no ha habido, ¿no? No. No. O sea nada más que coqueteo. Coqueteo sí, ¿eh? Además a él le encanta eso del coqueteo. Es que él se siente guapo. Sí. Con 67, ¿no? Y presumido. Bueno. También. A ver, yo creo que lo ha hecho toda la vida. Lo que pasa es que tú ahora estás más sensible y parece que lo estás viendo tres pies al gato. Tu marido ha sido siempre así. De irme coqueto y bien vestido y le gusta que le miren. ¿Sabes lo que te digo, no? Sí, pero qué estabilidad no me da María. O sea... ¿Cómo estabilidad? Tú contigo lleva muchos años y él está feliz contigo. Ya, porque lo tiene todo. Bueno, a ver, no es que lo tenga todo, sino que él está feliz. Ahora, que si ve a alguien que es un bombón y tal, bueno, pues se le puede quedar mirando. Pero porque él es coqueto. A él le gusta que le miren y mirar. Es un poco mirón, vamos. Pero no le veo que tenga otra. ¿Eh? ¿Qué jubilación me espera? ¿Qué jubilación me espera, Maja? ¿Porque se va a jubilar ya? Yo no lo veo. Dice que... No te lo crees ni tú. Que no. Ya, ya. Que no, te queda seguirle como hasta ahora. Y sobre todo en el trabajo, no sé lo que trabaja, pero eso lo veía. Que como él es un coqueto, le gusta coquetear delante de... Y ahora se ha vuelto pues más presumido. Ya. Le tienes que haber notado que de poco aquí le gusta mucho... ¿Habéis tenido una boda este año pasado? No, yo creo que no. Pues vais a tener una boda. Os van a invitar a un bautizo, a una comunión. No sé, no sé. Sí. Bueno, entonces ¿qué hago con el jefe? Con el jefe seguir con él, porque él no te va a dejar a ti. Ya. Y dejarle que coquetee. Porque a él le gusta eso y tampoco es que te quite mucho... ¿No te quita dinero? ¿Dinero no te quita? No, no, eso no. Pero mientras que no se lia, es la cosa. Ya, bueno, pero de momento no se ha liao. Ahora coquetea, ahora coquetea. Y tú lo sabes. Esto no es de ahora. Sí, ya, ya, no sé. Esto no es de ahora, esto es de mucho tiempo atrás. Y además que le gusta que le miren. Ya, me está jodido. ¿Y a quién no? Hombre, pues hay gente que le gusta pasar muy desapercibidamente. Sí, es muy bueno. Los hombres sobre todo, los hombres son más raros y no son tan coquetos. Es raro ver un hombre así atractivo y coqueto. De esos que entras en un bar y se te queda mirando, aunque solo sea para nada. Pero bueno, sabes lo que te digo, ¿no? Pero él está feliz contigo, ¿eh? Y tú con él, te pregunto. Un beso, cariño mío. Se ha caído la llamada. Hola. Nos ha colgado, no está contenta. Hola. Hola. Hola, cariño mío. ¿Cómo te llamas? Escorpio. Hola, Escorpio. ¿Qué quieres saber? Salud, la salud mía. Escorpio, ¿el problema de salud que tienes realmente es grave? Escorpio, ¿el problema de salud que tienes realmente es grave? Bueno, vamos a ver. Espera, vamos a ver qué tienes, espérate. Bueno, estar de los nervios, los nervios los tienes a flor de piel. Me dice las cartas que has tenido, ¿te ha dado alguna vez alguna cosa del corazón? Sí, algo. Algo de corazón. Sale en el pasado como si te hubiera dado algo de corazón. Me dicen que estás pasando una depresión muy grande. ¿Qué años tienes, Escorpio? 71. Ah, es que veía que no trabajabas. Digo, qué raro. La voz la tienes más joven y veo que no trabajas. Bueno, me dicen las cartas, ¿eres viudo o vives solo? Vivo, asado. ¿Estás casado y tienes mujer ahora? Sí. Pues es que te sientes muy solo. Me dicen las cartas que tienes que cuidarte los huesos, el corazón. Me dicen que tienes un problema de salud crónico, que no se te va a curar nunca. Y me dicen que también has tenido algo de próstata. ¿La has tenido ya? Sí. Tienes un problema de salud crónico. El crónico no es la próstata, ¿eh? De la próstata sales bien adelante en futuro, ¿eh? Lo que pasa es que es como que tienen que hacerte pruebas o vas a ir al médico y vas a volverte a mirar. Y escucha, lo que te veo es como muy desanimado en pareja. O sea, veo que tienes pareja, pero no veo mucho ánimo en ti en la pareja. No, no. ¿Es verdad? ¿Eh? Sí, sí. Que si es grave, no te preocupes que sales de esta ahí muy bien, ¿eh? Un beso, corazón. Ya tenemos llamada, hola. Hola. Me dicen que no tenemos llamada, 806-526-000-910-220-100. No tenemos llamada, si queréis llamar ahora podéis marcar el 806-526-000-910-220-100. El 806-0. No. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Te ha dicho algo en pasado? No, no, no. Yo te lo hice. Pues lo harás, ¿eh? y por eso me sale que si cuando tú quieras puede salir de pareja cariño mío has tomado drogas o estás tomando droga no es que te sale encima de ti un vicio o bebés tabaco vale es que te sale encima de ti un vicio por eso te lo he dicho un beso cariño voy a hacer pues ese viaje ese viaje yo creo que vas a ir a ver algún familiar o alguien conocido tienes gente conocida en tenerife no pues es que yo creo que es alguien que eres de qué pueblo yo de barrio de un pueblo pesquero de vizcaya qué bonito pues si vas a hacer un viaje ya lo verás otro pueblo pues es que te veo con familia te veo algo alguna reunión o algún hablando con gente de familia pero no la tienes en tu pueblo no no y la boda es aquí la comida es en bilbao pues eso a lo mejor cuál era el viaje que veía va a ser muy bonita la boda de quién es de mi hijo claro digo coña yo veía una una boda bonita claro de tu hijo eres la madrina yo la madrina claro por eso es que veía un algo bonito que ibas a hacer un viaje que iba a ser bonito y que lo tenías en la puerta un beso corazón mío ya tenemos y pareja te sale te lo certifico ya tenemos llamada hola 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 cariño como te llamas hola che quieres saber si tengo futuro como pareja conither leo ybirgo tú no tienen futuro como pareja plano zoo y birga tienen todo con una pareja cocuenta creo que laおおiva hace pasado con esta pareja, nena? Ha habido una separación y además de muy mal humor, ¿a que sí? Bueno, yo a este chico lo acabo de conocer. Ah, pues ¿cuál de los dos ha habido una separación muy mala? Bueno, yo he tenido una separación. Pero muy mala, muy mala. Sí, mala, sí. Pues entonces es el otro. Es que te sale a ti. Escucha, ¿te puedo hacer una pregunta indiscreta? Sí. ¿Tu ex marido te maltrataba? Eh, psicológicamente. Pero no digo nunca las manos, porque yo le veo que este hombre está loco, ¿eh? Sí, el hombre anterior, sí. Eso es, el hombre anterior, te hablo. Este que hace poco, pero no era mi marido, era una pareja. Bueno, a mí me sale que convivíais o que tenéis una relación muy estrecha. A ver, futuro con esta persona. Yo no creo que esta sea tu pareja definitiva, vamos, me sale un no rotundo. Me dicen las cartas que no, me dicen que has tenido otra pareja, que ha sido una separación muy, muy, muy mala. Me dicen que estás pasando un bache emocional muy, muy emocional, que tienes que controlar un poquito esto porque si no te vas a llevar un golpe tremendo. Futuro con esta pareja, no, 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 no. Vamos, te lo certifico. Él sí está muy ilusionado por ti, pero tú es que ves algo raro en él. Te tiene descentrada, a que sí. Futuro no tiene, le das tú la espalda, cariño. Un beso, corazón. Ya tenemos llamada, hola. 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 Hola, cariño, ¿cómo te llamas? Soy cáncer. Hola, cáncer, ¿qué quieres saber? Pues quería saber la economía, el amor, si puede ser así un poquito? Cáncer económicamente va a salir adelante bien en futuro, cáncer en futuro va a salir bien adelante, cáncer en futuro va a salir. Uy, eres una persona muy fuerte, hija mía. Tú te recuperas de todos los baches que hay en tu vida. Todos los escalones que hay los subes. Vaya, no he tenido más remedio, ¿sabes? Bueno, pero, a ver, aunque hayas tenido remedio, por lo que sea, te están ayudando desde arriba, ¿sabes lo que te digo? Porque tienes suerte, no te va a faltar dinero, no te va a faltar economía, no te va a faltar de nada. ¿Te me están ayudando desde arriba? Sí. ¿Tienes pareja? No, no tengo. Hace 20 años murió mi marido, será el que me está ayudando, ¿verdad? Es que te iba a decir, es que es alguien que se ha muerto, que vivía contigo. Claro, tu marido está contigo, ¿eh? El que está ayudando. En futuro te viene una muerte, una muerte de alguien que tú quieres mucho. ¿Quién tiene ese enfermo? No, enfermo no. Bueno, pues te sale aquí una muerte de alguien que tú quieres mucho. No será ningún hijo, ¿verdad? No. No, porque la carta de los hijos me sale en otro lado. No, me sale que tus hijos están viviendo una vida a su manera, que a ti eso te pone muy nerviosa, que lo estás pasando mal, que gruñes por todo, que eres una gruñona, ¿es verdad? Sí. Sí. Pero yo no... Sé que tengo siete y estoy sola, ¿sabes? ¿Siete hijos? Sí. Me has espabilado totalmente. Por eso he tenido que ser fuerte. Escucha, ¿y solo viven dos contigo? Ahora no, dos están que voy que vengo, pero... Bueno, dos están que voy que vengo. Sí. Uno de ellos va a tener... Uno de ellos va a tener mucha suerte en el trabajo. Sí. El otro menos, pero uno de ellos sí. ¿En qué trabajan? Son repartidor y otro en un bar y así. Ajá. ¿El del bar quiere montar algo por su cuenta? Más o menos. Pues sí, va a tener suerte en futuro. Un beso y le veo con pareja, ¿eh? ¿A quién? A mí. A el del bar. Ah. ¿La tiene ya? Bueno, tiene, pero están ahí y ahí. Un beso, cariño mío, ya tenés. Ah. ¿Y en el otro? ¿En el otro? ¿Sí? Bueno, que nada. 806-526-000. O si queréis llamar por visa, solo tenéis que marcar el 91022-0100. 91022-0100. Que estoy en directo y que podéis marcar ese teléfono para preguntarme todos los temas que queráis. Salud, dinero, amor. Todo lo que queráis, solo tenéis que marcar el teléfono que aparece en vuestra pantalla. 806-526-000. Que también podéis pagar con visa en el 91022-0100. Y entraréis más rápidamente aquí al plató a preguntarme todos los temas que queráis. Ya tenemos llamada. Hola. ¿Pero no hay en el otro? ¿Nos tenemos llamadas? ¿Hola? Hola. Hola, cariño. ¿Cómo te llamas? Me llamo Michael. Hola, Michael. ¿Qué quieres saber? Mira, quería saber que este año me voy a examinar de un examen de inglés y quería saber yo si lo iba a probar o no. Vale. Michael, ¿este año va a llegar a probar el examen de inglés que tiene? Michael, ¿este año va a probar el examen de inglés que tiene pendiente? Uy, Jaime, pues me parece... Michael, ¿me dicen a mí las cartas que como no estudies más? No. Te lo garantizo que no, ¿eh? No. Un besito, corazón. ¿Ya tenemos llamada? Hola. 806-526-000. ¿Dicen que no tenemos llamadas? Lo podéis aprovechar ahora. Estoy en directo en el 806-526-000. 910-22-0100. No, no, no. No, no, no. 9122-0100, 9122-0100, para poder pagar con visa. Ya tenemos llamada, hola. Hola, buenas noches, Maruja. Hola, reina mía, ¿cómo te llamas? Soy Tauro. Hola, Tauro, ¿qué quiere saber, mi niña? Quería saber sobre el trabajo de mi hija, que también es Tauro. ¿Pero tiene trabajo ahora? Sí. Tauro, la hija de Tauro, ¿tiene futuro en el trabajo que tiene actualmente? Tauro, la hija de Tauro, ¿tiene futuro en el trabajo que tiene actualmente? ¿Trabaja en un sitio de puertas abiertas? Sí, de puertas abiertas, sí. ¿Dónde va gente? Sí, sí, la dueña. Ah, ¿es la dueña ella del negocio? Sí. Vale. Uy, está pasando una racha un tanto rara. Me dicen que la entra dinero, pero no lo que ella quiere. Me dicen que en futuro tendrá mucha suerte. Hará un cambio de sitio, ¿eh? Y en el futuro será largo. No. A largo plazo. No. ¿Quiere cambiar el negocio a otro sitio? No. ¿Lo ha cambiado anteriormente? No. Pues es que me dice las cartas que ella... O es que quiere abrir otro. Porque le va a ir bien. No, no, no. No. La va a ir bien en futuro y es un sitio de puertas abiertas donde tiene que atender a la gente. Que si la va a ir bien, sí, 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 sí. Que si tiene futuro, sí. No sé qué querrá hacer ella en futuro, si querrá ampliar, querrá cambiar o hacer cosas. No, no la he oído nada. Quiere seguir con lo mismo. Sí. Lo que pasa es que se ha dado una recha muy mala. Bueno, no es mala. Lo que pasa es que en septiembre es el mes peor que hay para todo. Porque este mes es... Y en agosto también. Bueno, pero agosto y septiembre... Lo primero, agosto es para las vacaciones. Y septiembre es para los uniformes de niños y todo ese rollo. Entre uniformes, cuadernos y libros ya tienen bastante. Me has oído, ¿no? Sí, 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 ya he oído. Pero que en futuro le va a ir mejor el cielo. Sí, 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 sí. 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 Ya lo verás. ¿No tarda mucho? No, me dicen las cartas que... La veo yo muy triste, muy apagada. A ver, es que escúchame, no es que la veas tú, es que tú también eres muy triste y muy apagada. Es lo que te iba a decir, lo que la tienes que dar es ánimo, porque si no le das ánimo se va a decaer mucho. Pareja sí tiene, ¿no? No. Pues la sale pareja también en futuro. Sí. A través del trabajo. Ah, pues no, no, no. Además, una persona muy buena, ¿eh? Una persona buena y además majo y además todo. ¿De el trambismo trabajo? Sí, de su negocio, claro. Sí, 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 sí. Un beso, corazón mío. Ya tenemos llamada, hola. Vale. Hola, cariño mío, ¿cómo te llamas? Hola. 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 Hola, cariño, ¿cómo te llamas? Ana María. Hola, Ana María, ¿qué quieres saber? Pues mira, tengo una casa, tengo un piso para vender, bueno, una casa, un duples para vender y resulta que, bueno, lleva ya un tiempo y no sé, al final se alquilan lo que porque, claro, tiene unos gastos y aquí estoy. Claro, hombre. Ana María, ¿va a llegar a poder vender bien el piso que quiere vender? Ana María, ¿va a llegar a vender bien el piso que quiere vender? Si no, pues alquilar. Pues vender está muy parado, no sé dónde me llamarás o dónde lo tienes, dicen las cartas que está muy parado esa zona. No es tu casa en sí, no es tu casa en sí, sino que es muy parada. Sí, está un poco parado, siempre está parada esa parte porque es un pueblo y es muy tranquilo. Efectivamente, me dicen las cartas que si lo vas a vender pronto, no, pero sí que va a haber gente interesada en futuro, de hecho yo veo gente interesada en presente, pero como que no les gustaría pagar lo que tú pides. Bueno, sí, es que tampoco me han hecho ninguna oferta. Y me han dicho el chico que los lleva que de alquiler, pues tendría para alquilarlo mañana mismo, que pregunte a todo el mundo por alquiler. Eso claro, te los destroza y a mí me da un poco de miedo, pero que al final los pagos, pues claro, hay que pagar y... Yo digo, aunque sea un mínimo, entonces no sé si alquilarlo, digo, pues voy a preguntarle a Maruja, que ya te pregunté una vez, me dijiste que sí, que se quedaría un vecino o alguien con el piso, pero vamos... A mí me dicen que de momento, no, en futuro tendrá suerte y lo cogerá alguien cercano, pero no veo que de momento salga tan rápido, no. ¿Y ese futuro qué puede ser? Hombre, puede ser para el verano que viene. Es que ahora la época que viene es muy mala. No, no, si es que yo lo he tenido, lleva ya más de un año puesto en venta y han ido tres personas a verlo, un par de vecinos y unos que fueron hace poco a verlo, que vamos, no han dicho nada ni nada. Y yo veo que es alguien conocido. Sí, sí. Y de alquilar, que no va a estar... A ver, ¿me has dicho que eres? Ana María. Ana María, Ana María, si quisiera alquilar el chalecito que tiene... Bueno, es un adosado. Bueno, el adosado lo vendería pronto, o sea, lo alquilaría pronto. Si lo pone en verde venta en alquiler, lo alquilaría pronto. Bueno, me dicen que sí, pero que tienes que tener mucho cuidado a quien metes. Claro, es que ese es el problema, ese es el miedo que me da, que me lo pueden destrozar. Y está nuevo, está nuevo. Claro. Pero no hay playa cercana. No, no, no. Claro. Esto es de la parte de la ciudad de Zaragoza, no. Ah, por eso. No, no, no. Pues mira, si lo alquilas, que firma todo muy bien, no vaya a ser que te hagan algo, ¿eh? ¿Tú crees que debo de alquilarlo o debo de esperar? Me dice las cartas, a ver, me dice las cartas, me salía mejor venta en futuro que alquiler. Pero si lo alquilas, obliga a poner una clásula para que te dejen enseñárselo a gente y que si lo venden se tienen que ir. Ah, vale. Porque si no, puedes tener problemas y gordos. Ya, o sea, que si hasta el año que viene, es que bueno, si fuera año que viene, aguantaría como fuera. Porque, pero claro, es que hay unos pagos y ahora viene el invierno y es calefacción, aunque no la gastes un mínimo de todo. Claro. Y entonces, claro, yo no puedo. En este momento no puedo. ¿Tu marido está de médicos? No, mi marido, yo soy divorciada. ¿Pero está de médicos ahora? Pero vive, sí, siempre está, está de médicos últimamente. Efectivamente. Sí, está de médico, pero hace ya mucho tiempo, pero yo estoy divorciada. Sí, 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 pero bueno, sale aquí tu marido, bueno. Sí, sí, está de médico. Bueno, estará de médico porque tiene un problema de corazón. Efectivamente, es que le veo un problema de corazón y le veo la muerte en futuro. Pues me fastidia porque en cuanto se muera me queda sin pensión. ¡Qué morro, qué graciosa! Sí, 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 o sea, que en cuanto fallezca me he quitado las 600 euros de pensión. No, hombre, porque pasarías a la seguridad. No, 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 porque yo era viuda y esto es, yo era viuda, me casé, perdí la pensión y esto es una pensión que me pasa porque se hizo antes de casarme. Una separación, que si me divorciaba me tenía que pasar esta pensión. Y de bienes, o sea, una separación de bienes. Claro, no, sí, sí, pero si entonces sí fallece, pues habrá que pedirle al Estado y el Estado desde luego no está en condiciones de pagarme la pensión. Pero él sí ha cotizado, ¿no? Yo no, me faltan dos años. No, no, él, 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 él. Él, claro que sí, ha cotizado, ha tenido dinero y yo creo que sí que he tenido dinero, pero claro, a mí intento dejarme la mismísima calle. Hemos estado tres años de litigios. Entonces yo me tenía que ir a un piso más chiquitín y claro, he puesto el piso a la venta. Por eso es que a mí misma gobia va a la venta del piso. Si vendes ese piso es el que tienes compartido con él. No, yo no tengo nada de la medias. No, ese es tuyo sola. Es mío sola, sí. ¿Y por qué habéis estado tres años de litigio? Pues porque no me quería dar el divorcio, me quería dejar sin dinero, sin pensión ninguna, aunque se firmara ese papel, de que si nos separábamos tenía derecho a pagarme la pensión, que yo cobraba 600 euros, pero él, no el Estado. Claro, claro. Entonces él me lo paga, pero si se muere pues me quedo sin pensión o me meto otra vez al litigio. Pero escucha, y el anterior marido, ese sí que te has quedado viuda, ¿no? Claro, del que me quedé viuda, el padre de mis hijos, sí. Y yo con este no tengo hijos, yo me casé hace nueve años, ahora he hecho. Y ya estoy separada hace tres, o sea que me duele poco. Oye, ¿y de novio cuándo estuviste? ¿De novio? ¿Con este? Con este, nada, con este se quedó viudo, éramos amigos de jóvenes, se quedó viudo y nos casamos. Pero ¿cuánto tiempo estuviste de pareja? De pareja, es un año. Ah, muy poco. Sí. Un beso, corazón mío. ¿Ya tenemos llamada? ¿Hola? Sí. 806526000, me dicen que no tenemos llamada, que podéis marcar ese teléfono y que podéis entrar a hablar en directo conmigo. ¿Queréis por visa? 910220100. ¿Queréis? 206026, me dicen que no tenemos llamada, que podemos entrar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya tenemos llamada. Hola. Gracias. 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 ¿Ves? Gracias. 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 Sí. Y me puedes mirar con un leo que acabo de conocer. Como pareja fija y estable el leo tampoco. No. Me dicen las cartas que ese leo es separado. Es separado ese hombre. ¿A que sí? Sí. Me dicen que es separado y no está centrado en la vida. Como leo con... Conmigo, con Sagitario. Con Sagitario. Bueno, me dicen las cartas que tampoco. Este leo no quiere una pareja fija y estable. Lo que quiere es una relación de amistad con derecho a roce. Ajá. Pero no le veo como pareja, pareja. No. No. Y el otro sí que... Y el otro lo mismo. O sea, yo no te digo que tú puedas tener una relación con ellos, pero con los pies de la tierra que no quieren una estabilidad. Me has entendido, ¿no? Y no me sale nada por ahí estable. Ah, vamos a ver. A Sagitario le va a salir pronto una pareja estable. A Sagitario en futuro le saldrá pronto una pareja estable. A Sagitario en futuro le va a salir una pareja estable. Me dicen las cartas que has tenido una pareja estable en pasado. ¿Cuántos años has estado con una persona? 17. Claro. Me dicen que has tenido una pareja estable. Me dicen las cartas que ahora mismo todo lo que encuentras no son de mucha estabilidad. ¿Tú también eres profesora? No. Ah. Porque me dicen, bueno, con el profesor este te ha gustado mucho. Has tenido ahí también una relación un tanto rara. Me dicen que por parejas te pueden salir. Lo que tú me estás pidiendo de momento no. Ahora, parejas te van a salir si tú quieres, ¿eh? Lo que no veo es una estabilidad como tú me la preguntas. Sí. Ojo, puedes tener una relación bonita, pero no de estabilidad como tú me la preguntas. ¿Sabes lo que te digo? Sí. ¿Por qué, Maru? ¿Eh? ¿Por mí o por la otra persona? No, es porque en realidad ahora mismo las parejas no quieren mucha estabilidad. O no veo yo que quieran una estabilidad. Quieren tener una pareja, pero que tener mucha libertad. Sí. O por lo menos de lo que tú estás viviendo ahora mismo. Ajá. ¿Claro? Ya. Un beso, corazón. Vale, gracias. A ti, mi vida. ¿Ya tenemos llamada? ¿Hola? ¿Hola? ¿La voz de qué? Hola. ¿Cómo te llamas? Hola. No te oigo. No se oye. No. No te oigo, cielo. Espera, espera un momentito. A ver. Me llamo Lola. ¿Lola? Sí. Hola, Lola. ¿Qué quieres saber, cielo mío? Hola, cariño. Quería saber sobre el amor, sobre la pareja. ¿Preguntas por alguien en especial? Eh, sí, por mi marido. ¿Cómo se llama tu marido, Lola? Santiago. Santiago y Lola, ¿tienen futuro como matrimonio? Santiago y Lola, ¿tienen futuro como matrimonio? A ver, Santiago y Lola, ¿tienen futuro como matrimonio? A ver. Me dicen las cartas que te sientes muy sola. Sí. Me dicen las cartas que es que tú estás pasando una soledad muy grande, futuro como matrimonio que estás muy desilusionada, que uno de los dos tiene problemas de corazón. ¿Quién es el que tiene un problema de corazón y de huesos? El de huesos yo, de corazón, que yo sepa, hasta ahora ninguno. Pues yo creo que entonces el de corazón va a ser él. ¿Cómo tienes las piernas tú? ¿Tienes varices? Y si tengo varices, sí. Entonces eres tú. Es que te estaba viendo y digo, coña, si es ella. Claro que tienes muy mala circulación, ¿vale? Eso sí que es la pierna. Escúchame, ahora te pregunto, Lola, ¿pero estás enamorada de otro hombre? Bueno, a ver, esto hace muchos años, sí. Sí, ya lo veo. Es que sale tu marido, que tú eres muy respetuosa, que eres una buena persona, que tienes ahí una espinita clavada porque tú estás enamorada de otra persona, que a tu marido le respetas pero no le quieres, no estás enamorada de él y que solo piensas en una tercera persona, ¿es verdad? Pues sí, es verdad. Bueno, pero eres muy buena persona, ¿eh? Ya. Bueno, eres muy buena persona, dinero no te va a faltar y marido tampoco, lo que pasa que tú te gustaría hacer un cambio general de tu vida. Pues sí, la verdad es que sí. Estás muy cansadita ya de aguantar a todo el mundo. Mucha. Un poquito, un poquito. Un poquito. Menos mal que es un poquito. Un poquito, bastante. Es que te sale eso, de verdad, eh, cielo mío. No te vayas a creer que no te sale eso, te sale clavado. Pues sí, clavado. Que si tienes futuro con tu marido, sí. Sí, porque eres muy buena. Pero ¿has tenido relaciones con el otro? Sí, hace 30 años que no. ¿30 años que no y sigues enamorada de él? Sí, 30. Y sigues enamorada de él. Pues sí. ¿Y os habéis vuelto a ver? ¿No os habéis vuelto a ver, Lola? Jamás. Qué pena, pobrecita. Un beso, corazón mío. Ya tenemos llamada, hola. Hola. Hola, cariño. ¿Cómo te llamas? Me llamo Leo. Hola, Leo. Pero quiero consultar sobre una hija, que es Géminis, y su pareja. ¿Cómo le va a ir? ¿Si va a ser futuro? ¿Cómo se llama su pareja? El signo zodíaco no lo sé, pero se llama Manolo. Manolo y Géminis, la hija de Leo, ¿tienen futuro como pareja? Manolo y Géminis tienen futuro como pareja. Esta pareja viven juntos, ¿verdad? Sí. Bueno, me dicen las cartas que han pasado un bache muy grande en pasado. Ha habido aquí como un bache muy grande, muy grande. Tu hija como que lo ha pasado muy mal. También veo un problema de una operación. ¿A quién han operado los dos? Que la han operado. ¿A quién, a él o a ella? A él lo operaron ya hace tiempo de una fístola. Ah, vale. Pues es que sale... Futuro no tiene con esta persona, ¿eh? No. Además es una persona muy rara, muy complicado. Sí. Muy difícil. Y de enfermedades. ¿Es mucho mayor que ella? No, no. Tiene la... Ella le lleva unos meses a él. Pero, ¿verdad que parece mucho más mayor él? Ellos dos. Que parece más mayor él que ella. No, más o menos, igual. Pues aparenta... Yo lo veo igual. A ver, problemas de salud. A tu hija le veo un problema de estómago. Estómago. Y a él le veo como si hubiera tenido un problema de salud malo en pasado, pero que ahora mismo se lo están controlando. ¿Qué ha tenido tu yerno? Pues... Que... La cabeza. Eh... No sé cómo le dice. Bipolar. Ah, eso. Es que sale en pasado y que se lo están controlando. Pero va... ¿Futuro? ¿Futuro? No, 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 no. No tiene con él. Y le sale un problema de salud que... Que le ha salido en pasado y que se lo están controlando. Ajá. Sí. ¿Pero que se le puede curar? No. ¿No? No. Se va, se va siempre. Pero... Y futuro con tu hija no tiene, eh. No. No. Ya te lo digo yo que no, eh. Un beso, corazón mío. 8 0 6 5 2 6 0 0 0 0 9 1 0 2 2 0 1 0 0. Me dice que no tenemos llamada, que si queréis marcar el 8 0 6 5 2 6 0 0 0 0 9 1 0 2 2 0 1 0 0. Ya tenemos la llamada, hola. Ah, se nos ha caído la llamada. Se ha caído la llamada. 8 0 6 5 2 6 0 0 0 0 9 1 0 2 2 0 1 0 0. Que tenemos llamada, hola. Hola, Maruja. Hola, cariño mío. ¿Cómo te llamas? Sagitario. Hola, Sagitario. ¿Qué quieres saber? Mira, a ver si me miras la salud. Un piscis de 48. Piscis, ¿qué es tuyo? Un ex. Piscis, el ex de Sagitario. El problema de salud que tiene es realmente grave. Piscis, el ex de Sagitario. El problema de salud que tiene es realmente grave. ¿Tiene pareja ahora, lo sabes? No. Ha habido una separación, sale la justicia, sale que ha tenido otra pareja después de separarse. No sé por qué. ¿No lo sabes tú? ¿No tienes trato con él? No. Quisiera saber también qué le pasa conmigo. Ah, porque sale eso. El problema de salud que tiene... Hombre, es un problema de salud crónico que lleva muchos años con él, aparte de la depresión que tiene. Sí. ¿Qué problema de salud crónico ha tenido? Y le... Adicciones. Ah, 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 ah. Claro, me dicen problemas de salud que si se va a llegar a curar, no. Que es una persona muy incoherente, todavía no había llegado a la carta. Y que... ¿Ha estado de médico, lo sabes? No. Porque tiene problemas de corazón. Tú, es pareja, cualquier día amanece en un sitio con... mal de corazón. Sí. ¿Cuánto tiempo has estado con él? Dos años. ¿Y quién lo dejó, tú? No. ¿Lo dejó él? Sí. Toma ya. Un besito, corazón mío. 8 0 6 5 2 6 0 0 0 0 9 1 0 2 2 0 1 0 0. Con acción. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Sí, y entonces ella se miró también, pero bueno, por mirar como yo lo tuve... Pero ella le ha dicho algo... Yo la encuentro súper nerviosa, está muy nerviosa. ¿Le han dicho algo los médicos a ella? No, 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 no. Ella ya hizo las mamografías y ya no tiene nada, pero dice que le duele, que no sé qué, va a volver otra vez al médico. ¿Cuál, qué pecho le duele, el derecho o el izquierdo? Yo creo que el derecho. Ah. ¿Cómo se llama tu hija, Pilar? ¿Cómo se llama tu hija? Es que le duele, eh, ella. ¿Cómo se llama tu hija? Pilar, Pilar, la hija de Pilar, el problema de salud que tiene, realmente es grave, tiene algún problema grave en el pecho. Es que si es el izquierdo, son gases. ¿Son? Gases, el izquierdo siempre, como te duele mucho el pecho izquierdo, se dan masajes y son gases, eh. No, no, bueno, el de hoy ahora mismo no sé si el izquierdo o el derecho, el mío era cáncer, eh, el de izquierdo. Ahora mismo no me acuerdo. Bueno, yo no la veo que tenga ningún problema de salud malo, sí, que es verdad, me dicen que está obsesionada con el cáncer. Me dicen que está pasando un bajón emocional muy grande, me dicen que no acepta lo que te ha pasado a ti, que se cree que te vas a morir mañana. No, no, morir, no me voy a morir. No, mujer, que ella cree, ella se lo ha tomado de esa manera, ¿sabes? Yo la veo con pareja, tu hija, ¿tiene pareja? Sí, sí, tiene pareja y dos hijas. Dos hijas, por eso digo yo, si la veo aquí con pareja, dos hijas, la veo que vive muy bien, muy bien, que no la falta de nada y la veo que es que es un poco hipocondríaca. Sí, no, es un poco muy nerviosa, bueno, sí, se asesiona un poco. Un poco no, mucho, dime. Mucho, sí. ¿Qué quieres saber de tu nieta, cielo mío? Mira, más bien de la pequeña. ¿Cómo se llama? Tiene cuatro años. Uy, es muy chiquinina, ¿por qué quieres saber algo de la pequeña? Porque, mira, anda muy, tardas un poco en hablar y le están haciendo así pruebas, y bueno, de momento todo le sale bien, pero a ver... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la chiquinina? Ha sido bien, todo bien, porque ahora ya para descartar ya le hicieron lo de la sangre, para los cromosomas o no sé qué rollo. ¿Cómo se llama? Pero ya está bien, ya se soltó a hablar bien, tiene cuatro años. ¿Cómo se llama? Se llama Alicia. Alicia, la nieta de Pilar, ¿realmente tiene algún problema de salud grave? ¿O tiene algún problema que no se lo hayan detectado? Esa es la pregunta, ¿no? Sí, sí, esa, esa, sí. Todos los que la miran le sale bien, a ver, nos falta... Bueno, me dicen que esta niña, escucha, me dicen que esta niña desde que nació, es como que va todo un poco lento. Sí, va lento en hablar, sí, era el problema. Efectivamente, me dicen que va lento, que si tiene algún problema grave. Me dicen que sí, que tienen que seguir mirándola, que la tienen que seguir controlando y mirándola. De todos modos, no sé si por tu familia o por parte del padre, ha habido alguien con problemas de salud raros, no sé qué habrá sido. No, por la mía, yo, por más que vaya hasta donde me alcanza mi memoria, porque tengo 70 años, de los que conocí no... Yo creo, yo creo que todavía no le han encontrado lo que tiene, ¿eh? No, no le encuentran nada, no. Pero la niña no está bien del todo. No lo sé, bueno, le falta esto, Diego, una analítica que mandaron ahora a Barcelona y eso va a determinar si tiene algo o no. No sé, me salen las cartas que sí que tiene que estarla controlando, que sí que tienen que mirarla, que es una niña que va muy lenta en todo y eso sí la puede llevar problemas en futuro. Sí, sí, ya, bueno, ahora ya espabiló mucho, pero bueno, sí, espabiló un montón, pero vaya, no va a... con los cuatro años tenía que estar más suelta hablando, pero bueno. Y es que además las niñas con dos años ya hablan mucho. Sí, pues ella empezó a hablar y después se paró, pero ahora sí, ahora no, ahora ya habla, pero vaya, no como la hermana que aparece en una radio, como digo yo. Ajá, claro, es que lo que yo veía, que la hermana o otros niños... Oye, es horrible, no calla. Sí, la hermana... O sea, que protestas si hablan y si no hablan también. Sí, la otra, bueno, la otra... la otra es diferente, vaya, los carácteres también. Es más... ella juega, no, ya está todo el día, la pequeña, todo el día jugando y hablando y no, no, y memoria tiene muchísima... se le queda todo en la mente, aprende bien, pero bueno, cada niño a lo mejor también es de una manera. Es de una manera, claro. Sí. Un beso, corazón mío, ya tenemos llamada, ¿hola? Hola. Hola, cariño, ¿cómo te llamas? Me llamo Raquel. Hola, Raquel, ¿qué quieres saber, corazón? Quiero saber sobre mi trabajo. ¿Sobre tu trabajo? Ajá. Pero trabajo sí tienes, ¿no, Raquel? De momento sí. Vale. Raquel, Raquel, ¿tiene futuro en el trabajo que tiene actualmente? Raquel, ¿tiene futuro en el trabajo que tiene actualmente? Raquel, ¿tiene futuro en el trabajo que tiene actualmente? Bueno, me dice las cartas que lo que tú quieras. Raquel, depende de ti mucho. Me dice las cartas que si tienes futuro. Depende de ti mucho. ¿Que ha habido cambios que han movido a gente o van a mover a gente? ¿Las ha movido ya? A uno. Van a mover a gente. ¿Se acaba nuestro contrato? Me dicen las cartas, efectivamente, que se te acaba el contrato, que a lo mejor no es ese tu trabajo definitivo. Pero fíjate, me dicen que aunque no sea el trabajo definitivo, en futuro te sale un trabajo mejor. O quizá vuelvas allí mucho mejor de lo que estabas. Me has oído, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, vale. Venga, gracias, Maruja. Un beso, corazón. Ya tenemos llamada. Hola. Hola. Sí, buenas noches. Hola, cariño. ¿Cómo te llamas? Escorpio. Hola, Escorpio. ¿Qué quieres saber? Quiero saber sobre una persona, Tauro, a la distancia, qué posibilidades hay de pareja. Tauro y Escorpio, ¿llugarán a tener una relación de pareja bonita en futuro? Tauro y Escorpio, ¿llugarán a tener una relación bonita en futuro? No. No. ¿Qué relación ha habido en pasado? Nada, ninguna. Lo he conocido por internet y va a ser cuatro años que estamos chateando, pero no nos conocemos personalmente. Bueno, pero ya esto es del pasado, cielo mío. Es que es curioso porque me sale que este personaje, como amistad, por teléfono, lo que quieras, como persona, no. 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 ¿Te ha dicho que va a venir? Me ha dicho que va a venir, pero por enfermedades no ha podido. Ah. A ver. Con enfermedades de él, una cosa fea que tuvo, después su madre, después le volvió otra cosa fea a él y me dice que lo tiene complicado. Hombre, yo le veo que venir no va a venir de momento, ¿eh? No. No, pero fijo que no. No. Y más adelante no se sabe, ¿no? No, no, es que es más adelante. Tú me sales boca abajo, que a él no le importa seguir esta relación como la está teniendo contigo, que no está siendo sincero del todo. Ajá. No sé por qué. Que no está siendo sincero del todo por las enfermedades, no. Ajá. Le está contando un poco la milonga. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches. A ti, mi vida, un beso, corazón. Adiós. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!